El legendario compositor italiano Ennio Morricone falleció a los 91 años. Morricone es el padre de más de 500 melodías que encumbraron al cine desde míticos temas como el de Los Intocables de Elliot Ness o cintas como El Bueno, El Malo y El Feo. Él nació en Roma en 1928, estudió en el Conservatorio de Santa Cecilia y se dispuso a enamorar al mundo con su música. Hace apenas unas semanas fue galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2020 junto al compositor John Williams. Debido a la pandemia del coronavirus, la arena Ciudad de México implementó un nuevo giro y se convirtió en un autocinema. El nuevo formato llamado Open Air consiste en que el público podrá visualizar espectáculos, películas y conciertos dentro de sus automóviles. Mi villano favorito fue la película con la que se estrenó este nuevo formato. Bajo estrictas medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, gel antibacterial y desinfección de los automóviles, cada día se realizarán dos funciones para toda la familia a las 20.30 horas y a las 23.30 para el público adulto con un cupo de 100 autos. En los próximos días se presentarán diversos espectáculos como Paw Patrol, Peppa Pig y después llegarán los conciertos. Netflix sumó a su catálogo una de las historias reales que dejó impactados a más de uno y que la hizo acreedora al Oscar como mejor película y a mejor actor. Se trata de Franco Tirador, basada en la novela homónima American Sniper, The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.S. Military History, escrita por su propio protagonista Chris Kyle, considerado como el francotirador más letal de Estados Unidos que llegó a causar la muerte de hasta 255 insurgentes iraquíes. Con una magistral actuación de Bradley Cooper bajo la dirección de Clint Eastwood, retrata la historia de Kyle en sus recuerdos al salvar vidas en Irak, mientras se esfuerza por ser un buen marido y padre con sus seres queridos de regreso en Estados Unidos. Y esta historia, también basada en hechos reales, nos muestra cómo la estadística y las matemáticas pueden conformar un equipo ganador en el béisbol. Bennett Miller dirige esta película extraordinaria y poco común. Protagonizada por Brad Pitt, el juego de la fortuna es una historia de triunfo y tragedia que gira en torno a Billy Bean, manager de los atléticos de Oakland, quien consiguió transformar el esquema de trabajo de las grandes ligas. La trama cuenta que en el 2002, ante las terribles desventajas monetarias por las que atravesaba su equipo, Billy decidió cambiar las cosas. Para armar su cuadro, decidió apoyarse en Peter Brandt, un economista de Yale y una teoría estadística conocida como Sabermetrics. Con pocos recursos monetarios pero mucho ingenio, Billy y Peter arman un equipo que consigue ganar 20 juegos seguidos y llegar hasta los playoffs. Las 11 temporadas y 218 capítulos de la exitosa serie de los 90, Los Expedientes Secretos X, ya está disponible en Amazon Prime. La serie que se lanzó el 10 de septiembre del año 1993 es considerada como una de las mejores en su tiempo, tanto por los temas como por su música. The X-Files se centra en dos agentes, Fox Mueller y Dana Scully, quienes tienen como objetivo descifrar o más bien resolver los casos pendientes que están relacionados con lo paranormal. Y otras de las series que después de 30 años y con una versión renovada, Misterios Sin Resolver se estrena en Netflix. En esta nueva serie documental sobre un sinfín de casos sin resolver de desapariciones y eventos paranormales, veremos 12 nuevos episodios creados por sus productores originales, John Cosgrove y Terry Don Muter en compañía de Sean Levy, el también productor de Stranger Things. Misterios Sin Resolver abordará asesinatos, fugitivos más buscados, ovnis y otras historias paranormales, así como amores perdidos, robos, invasiones de casas e incluso criaturas inexplicables. Glee, una de las series más entrañables y que marcaron la era de los musicales, llega a streaming con seis temporadas por Amazon Prime. Esta serie inspirada en la infancia de Ryan Murphy en el instituto como miembro de un coro al que perteneció que también realizaba danza y teatro. Glee transcurre cuando Will Shuster, profesor de español, le es encomendada a la tarea de hacerse cargo del coro del instituto McKinley High, quien no se siente muy entusiasmado al respecto. Sin embargo, tras no tener opción a la negativa, decide tomarse su nuevo cargo con filosofía y convierte su desilusión previa en una gran ambición, la de convertir a un grupo de jóvenes poco populares en un coro de primera clase. PlayStation presentó su nuevo videojuego exclusivo para la consola PlayStation 4, Marvel's Iron Man VR. En este título, los fanáticos podrán experimentar la adrenalina de ponerse el traje rojo del popular superhéroe de Marvel gracias a la magia de la realidad virtual. Marvel's Iron Man VR fue desarrollado por Camouflage y sigue la historia de Tony Stark, quien ha dejado de fabricar armas y ahora crea tecnología para combatir el mal, quien sufre un ataque a manos de la misteriosa fantasma, una hacker y activista anticorporativa que reutiliza armas antiguas creadas por industrias Stark. Horizon Zero Dawn Complete Edition es el videojuego más vendido en Steam en tan solo tres días. Por si fuera poco, Horizon Zero Dawn Complete Edition se empodrá también a la venta el 7 de agosto en Epic Game Stores, la tienda de mayor competencia para Steam en propiedad de Valve. El futuro de la propiedad intelectual pasa ahora por Horizon Forbidden West, que llegará en 2021 para PlayStation 5, esta vez en exclusiva para la nueva consola doméstica de Sony. Anima Project anunció el lanzamiento de Anima Song from the Abyss, un juego de rol y acción basado en el juego de mesa Anima Beyond Fantasy. Este título se lanzará en PC y en las consolas Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X. Por ahora no se ha indicado fecha de lanzamiento, pero lo que es cierto es que se publicará en español, inglés, francés, italiano y alemán. En esta ocasión nos contarán la historia de un Zeppelin imperial cuya tripulación desapareció misteriosamente. El único caballero de la Orden Celestial que queda en la nave se enfrentará a la misión de proteger la carga, un valioso artefacto arcano. Sin embargo, esto no hará sino desencadenar unos hechos destinados a crear una catástrofe sin precedentes a liberar a una bruja legendaria. Y Microsoft anunció la fecha para su gran escaparate de videojuegos de Xbox Series X en julio. El evento de revelación de los juegos tendrá lugar el 23 de julio en todo el mundo. Además de los juegos, muchos también esperan escuchar sobre la fecha de lanzamiento de la Xbox Series X junto con su precio. Pero Microsoft no ha insinuado ninguna de estas revelaciones. Lo único que tenemos claro es que la Xbox Series X está planeada para lanzarse en las navidades de este año. También se sabe que Halo Infinite va a ser el juego de lanzamiento, algo que pasaba desde la primera consola de Microsoft y Halo Combat Evolved. La nueva entrega del Jefe Maestro sabemos que estará también para Xbox One y para PC y que las tres versiones tendrán crossplay entre ellas.